La comisaría meridiana, en el norte de la ciudad, es una buena opción para disfrutar de un momento de esparcimiento, y aprovechar para comprar algunas de las creaciones que realizan los habitantes del lugar, algunas de las piezas y artículos que se ofrecen en el Encuentro Regional Artesanal de Tzitia. Guión foto de Manuel Rincón algunas de las piezas, y artículos que se ofrecen en el Encuentro Regional Artesanal de Tzitia. Guión foto de Manuel Rincón algunas de las piezas, y artículos que se ofrecen en el Encuentro Regional Artesanal de Tzitia. Guión Foto de Manuel Rincón Algunas de las piezas y artículos que se ofrecen en el Encuentro Regional Artesanal de Zitia Guión Foto de Manuel Rincón Algunas de las piezas y artículos que se ofrecen en el Encuentro Regional Artesanal de Zitia Guión Foto de Manuel Rincón de 10 de la mañana a 9 de la noche, en los bajos del local del comisariado de la comunidad, se realiza el Encuentro Regional Artesanal de Zitia Una docena de artesanos ofrece una muestra de su talento que se refleja en piezas de madera tallada, cantera y piedra También hay aretes, collares de madera y de otros materiales, dulces de la región, y hasta zapatos y productos naturales como miel A escasos kilómetros del periférico norte de Mérida, Zitia es conocida a nivel regional por sus artesanías de tallado y labrado de piedra y de madera dura Guión Emanuel Rincón Becerra